... Está nuevamente Horacio Robelli, ya preparados para un duelo, para un contrapunto amigable con un compañero que respetamos y queremos. Horacio, vos has planteado tus objeciones al... estás ahí primero. Esto sí, muchas gracias, les estoy escuchando lo interesante que están contando, que es verdad, no hay democracia con este grado de redistribución de ingresos que tenemos. Estábamos hablando de la tenencia de la tierra, de la concentración en la tenencia de la tierra y la extranjerización de la tierra. Alguna vez hemos conversado de ese tema contigo y la dificultad que es para los sectores populares tener una oligarquía con tanta riqueza y con tanta capacidad de daño, porque los sectores populares solemos tener aciertos y equivocaciones, y ellos están esperando siempre de nuestros errores, están esperando, bueno, también el cansancio a veces del electorado para golpearnos, y esa desigualdad tan grande hace que también la desigualdad democrática exista, ¿no? El sistema democrático no solamente se trata de votar cada cuatro años, ¿cierto? Estoy completamente de acuerdo. En el caso de la concentración de la tierra, como el resto de la concentración de las propiedades, refleja que tengas un país democrático, no podemos obtener grandes detenciones de tierra a nombre de empresas o de familias, y pagan solamente el cero, el total de recaudación del impuesto de empleo rural del año 20-21, fue solamente el 0,4% del PIB, todas las provincias, porque es una provincia, 0,4% del PIB, y en cambio voten este el IVA, que pagamos todos, es el 10,5% del PIB interno. Entonces, claro, nosotros tenemos impuestos, tenemos una presión positiva muy similar a Estados Unidos, alrededor de un 33% del PIB, tomando impuestos nacionales como provinciales, 33% del PIB, como Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos el impuesto y la propiedad, el impuesto a la ganancia, y el impuesto al consumo y la actividad es un tercio y un tercio y un tercio. Entonces, nosotros tenemos más de dos tercios ese impuesto al consumo y la actividad, IVA, combustible, impuestos internos, impuestos al débito bancario internacional. En lo provincial, el principal impuesto de recaudación es el impuesto a los ingresos brutos. En la provincia de Buenos Aires, teniendo la tierra más rica del país, el año pasado el 73% de recaudación fue ingreso bruto. El impuesto de empleo rural fue el 0,4% de la recaudación de la provincia. Bueno, vamos, Horacio, se conoció, o se está conociendo un borrador, prácticamente sería el acuerdo al que llegó el ministro Guzmán con el Fondo Monetario Internacional, después de dos años de discusión. Sé de tu posición negativa a un acuerdo, y bueno, me gustaría que vos la expliques y luego poder debatir contigo. Mirá, yo primero te voy a decir lo siguiente, no hubo tal discusión. Hace más de dos años que estaban hablando con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional les dijo, mirá, te voy a convertir de stand-by en un préstamo de facilidades extendidas. Esto es un préstamo de tres años a uno de diez años con condiciones variadas. Yo te voy a decir, vos pagame el interés, por eso nos bajaron la tasa de interés y es el 4%, que es una barbaridad. La tasa que cobra el Fondo Monetario Internacional es 1,25% anual, y nosotros nos cobra 4% anual de interés. Vos pagame los intereses y yo el capital te voy a dar la plata, pero eso sí. Te voy a dar la financiación, inclusive te voy a dar 3, 4 años de gracia, lo vas a tener 10 años, con lo cual vamos a tener el Fondo Monetario Internacional hasta el 20 de 34, porque el stand-by firmado por Macri vence en 12 años y medio y más. Entonces hasta el 20 de 34 vamos a tener la injerencia del Fondo Monetario Internacional en la economía del país. ¿Cómo gobiernan con nosotros? Ellos decimos, nosotros vamos a meter metas trimestrales, usted la tiene un precio, y vos la cumplís, yo te doy la plata. Con ese condicionamiento, esto no hubo ninguna lucha. Es más, lo que hubo fue un ocultamiento al pueblo argentino, porque por ejemplo, en mi caso, yo recién enteré esto el 28 de enero de este año, cuando el ministro Guzmán y el presidente Alberto Fernández dijeron que estaban en principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que la condición se la meta. Es más, lo dijo Martín Guzmán, no directamente, lo dijo cuando le preguntamos, y se va a pagar así, o sea, es realmente alevoso cómo han escondido al pueblo argentino esta negociación. Yo no sé qué negociación dura hablan, cuando vos estás cediendo esto, tardar más de dos años para llegar a la misma conclusión del primer día, ahí no hubo ninguna negociación dura. En todo caso, eso pusimos una posición dura y vos no se la cambiaste. Y segundo, lo que ya sabemos, los pocos que dejan trascender, porque aparentemente fue como una especie de breviario que le mandó el Poder Ejecutivo a algunos legisladores del palo, y resulta que después se expirió a la prensa, hay cinco propuestas del Fondo Monetario Internacional, cinco que son las mismas de siempre. Lo había dicho en realidad el vocero del Fondo Monetario Internacional que decía que nosotros queremos un acuerdo realista con Argentina. El realismo de ellos es el que voy a decir ahora. Por un lado, una reforma del sistema previsional, y no como dice el presidente Alberto Fernández para sacarle la proactiva hacia adelante, porque una ley no puede ser proactiva, o sea, tiene que ser hacia adelante a los nuevos jueces o a los nuevos funcionarios de la Cancelería. No, es clara y llanamente un congelamiento de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque vos tenés más del 40% del gasto de la administración nacional, que son 7.100.000 jubilados y pensionados. El problema es que los 7.100.000 jubilados que tiene la Nación Argentina, jubilados y pensionados, el 60% cobra en torno a la mínima. La mínima, recordemos que para el mes de marzo, va a ser de 32.630 pesos. 32.630 pesos cobra el 60% de los 7.100.000 jubilados y pensionados. Vaya que al ser tantos, los motivos de gas, y es el 40% del gasto. Después, los segundos son los subsidios. O sea, el 30% del gasto, los dos principales dependientes del gasto son, primero, jubilaciones y pensiones, 40% del gasto de la administración nacional. Bueno, pero el acuerdo, el acuerdo, el supuesto acuerdo, el preacuerdo, no establece más que los cambios en estos regímenes especiales o de privilegio. No, no está escrito eso. No, no es así, no está escrito eso. No está escrita esa letra menor. Cuando Marján dice que no va a haber la letra chica, es porque a ellos la habían dado. Entonces, el primero, esto que está en Chabrás Público, porque hay entre los periódicos hoy, que echó nuestros cinco puntos de la misión. No, no está hablando por lo que salió en el destape. Yo supongo que... No, no está escrito. Navarro, no está escrito. Escuchame, los legisladores lo recibieron y alguno de ellos lo filtró. Estos legisladores que yo confío en darle esto, uno de ellos lo filtró. Cuando vio esta abaración, lo filtró y la prensa lo dice. Fijate cualquiera de los periódicos de la prensa, de cualquiera de los cinco grandes medios que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, los cinco te dicen lo mismo. Son cinco condiciones que... Y aparte, porque la historia nos dice que el fondo siempre hace la misma, siempre hace la misma presión. Va a pegar donde puede sacar fruto. No va a pegar en un régimen jubilatorio de las funciones de cancillería, que son 2.000, 3.000 parásitos que deben de renta, pero que no hacen al monto final. El monto final lo hacen, desgraciadamente, los 7.100.000 jubilados y pensionados, que son más del 40% del gasto de la Administración Nacional. La otra fuente de recursos está en el 30% del subsidio. Ellos quieren bajar los subsidios. ¿No me está diciendo entonces que va a haber recortes en las jubilaciones y pensiones? Estoy diciendo que van a extender la jubilatoria y que va a haber problemas para jubilarse y que no va a aumentar la jubilación y pensiones. O sea, que la misera que cobra ahora estos 32.630 pesos que cobra un jubilado en el mes que viene, en marzo, va a seguir hasta el año 2034. O sea, esto es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que han condenado a los jubilados y pensionados a vivir miserablemente. Pero hay que cambiar la ley que establece... Hay que romper con el fondo. O sea, el fondo te va a poner esta condición. El fondo no pone la condición. El fondo va a condenar hasta el año 2034 los jubilados y pensionados para vivir miserablemente lo que puedan vivir. Ahora, pará, pará. Volvamos al tema jubilatorio. Si, para hacer eso que vos decís, hay que sancionar una ley que cambie la última que aprobó el gobierno de Alberto Fernández cuando llegó al gobierno. No, ¿por qué? Si la movilidad se hace por todo o menos por inflación. O sea, la movilidad es que no juegan con inflación. La movilidad que sacó Alberto Fernández funcionó la de esto. Es mal. Yo pienso que la ISO funciona... la ISO en función del Fondo Monetario Internacional. Fíjate que hace un ajuste por todo o menos por inflación. La ley de movilidad circulatoria actual de Alberto Fernández hace ajuste por todo o menos por inflación. O sea, estamos... Claramente la inflación es la manera que tiene el Fondo de hacer el ajuste. La inflación es el ajuste. Vos te aumentan los precios, estamos diciendo cómo aumentan los precios en la Argentina y es funcional a lo que el Fondo tiene porque el Fondo no es una entelequia. El Fondo tiene el peso detrás. Cuando vos hablas en la Argentina de YPF tenés que reconocer que el Arroz tiene un 6% de YPF y que tiene interés que el YPF cobre alto el precio de la nafta. Cuando vos hablas de la medida y hablas, por ejemplo, bajo la lombra, el 50% lo tiene en el Encor. El Encor es... BlackRock tiene fuerte participación en el Encor. Cuando vos hablas de Granos para hablar de Cargill, de ADM, de Bunge, de Eloy, de EF son todas empresas notandicanas. Todas estas empresas que aumentan fuertemente los precios y quieren seguir ganando plata lo hacen expensas de la economía argentina. Y lo hacen expensas de la economía argentina para poder vender la puebla. Y por eso yo le interesa aumentar los precios internos para de esa manera transferir recursos de la población a la pobreza. Volvamos al acuerdo. Bueno, a ver, estamos de acuerdo todos. Voy a hablar por Martín también. Estamos de acuerdo en que es una deuda ilegítima, es una deuda que contrajo el macrismo para beneficiar a sus amigos, para pagarle en dólares préstamos que eran en pesos, que no habría que pagarlas si no hubiera daños mayores. Ahora, quiero ver qué me respondes vos a que si no llegáramos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tendríamos problemas con el dólar paralelo, con el dólar ilegal, tendríamos una disparada de ese dólar y eso generaría una situación de altísima inflación o de hiperinflación que tendría consecuencias políticas desde ya devastadoras. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de tomar una decisión valiente y patriótica de no pagar? Mira, vamos a votarte. Néstor, ¿quién lo hizo? La idea que tomó la decisión patriótica fue Adolfo Rodríguez cuando dijo su pendiente que no paga la deuda, Argentina no puede pagar, su pendiente que no paga la deuda. Eso fue en diciembre del 2001. Néstor Quina sube en mayo del 2003 y nosotros estamos en defondo y no le pagamos a nadie. ¿Y qué hizo Néstor Quina? En septiembre recién de ese año el 2013 firmó un acuerdo con el fondo y empezó a pagar el fondo y no a los privados. Hice una negociación que le pagaba el fondo y no a los privados. ¿Por qué le pagaba el fondo? Porque esto demuestra la grandeza del estadista que era Néstor Quina. Porque estábamos teniendo fuerte superidad comercial, no como ahora, pero estábamos teniendo fuerte y supera como sea en el año 2003, 2004, 2005, junto los 9530 millones de dólares para pagar el fondo internacional los pagó y rompió el acuerdo y rompió todo. Firmó ese acuerdo porque sabía que lo iban a incumplir y que lo iban a romper pagándole todo. Esperó que la oligarquía no esté, que los grandes acopiadores y como decía eso eran... No me estás contando. No me estás contando. Dejában, se te iba contestando para demostrar la teleprensa. Mirá, en medio de ocultar la información como hizo Alberto Farones y Martín Bumán que nos ocupó la información hasta el 28 de enero, él dijo transparentemente que vamos a correr con el fondo, que vamos a hacer la conciencia, etcétera, pero lo que le ocultó fue al fondo de la oligarquía que le hizo dólar y que ellos tenían en su pelea comercial iba a colocar una letra del tesoro, una letra nacional del tesoro. Al Banco Central le sacaba a los 9530 millones de dólares y lo pagó al fondo y le sacó al fondo de la Internación de Encima después de 50 años. Este al revés. Nos obtuvo ordinar al fondo nacional hasta el 2034, como mínimo. Esto es cobardía. Esto no tiene otra definición que ser cobardes. El enemigo se lo ve más grande cuando se lo ve de rodillas. Y Alberto Fernández está bien. En eso estamos de acuerdo todos. Los que estamos acá en la conversación... Estamos de acuerdo todos. Si estamos de acuerdo todos los que dicen que el Fondo ha hecho el Fondo es decirle bueno, nosotros suspendimos todos los pagos. Ahora digo cómo se paga, pero yo por eso dejaba responderte. Suspendimos el pago del Fondo Monetario Internacional e interminente la agarramos. Dos años perdidos. Hacemos una teoría de todas las empresas con la verdad que hay una semipresa prueba por el Banco Central y el informe no le demostraba que en una época cada Macri 100 empresas ha comprado 24.679 millones de dólares. Esa nota la filtró Horacio Barbies que la publicó en una nota que se llama Los 100 de Macri el 24 de mayo del 2020 donde dice el nombre de apellido de cada empresa y cuánta plata compraron. Aparece el primero Telefónica de Argentina comprando 1.200 millones de dólares el segundo Pampa de Argentina comprando 903 millones de dólares después son los Huertek los Ilsa los Roca los Bulgaroni los Pérez con Pan todo. Toda la familia de Maníma Nieto Rendo Aranda todos los Unidos Cariño los Nietos de Rea no están todos en la lista que dice Barbies porque no se le llama cada uno y le dice un chame le llama a Marcelo y le dice ¿cómo decir que para comprar 903 millones de dólares si vos no tuviste en tu balance no descaraste ganancias y menos que menos pagaste impuesto por ganancias por menos la mitad de esa suma? Acá hay puga pero ante evocación fiscal compraron con dinero negro hay una fuerte parte de la economía argentina que está en negro y con esa parte de dinero negro compraron hay violación de la ley de encubrimiento y lavado activo que los bancos tienen que haber demostrado cuál es la procedencia de los fondos y hay puga de capitales y hay evasión fiscal llamalo a cada uno de ellos y castigalo por esto y ahí entras a recuperar la plata y vos tenés tu propio plan para pagarle al fondo ¿por qué tiene que pagar el pueblo argentino? porque tengo que pagar yo que no compré un solo dólar tengo que pagar yo cuando veo que en Marcelo me compré 903 millones de dólares como en mi provincia Emilio Luque compró 18 millones de dólares después de haber mandado Casa Luque que le había fundado la bula la quiebra y si no estaba la quiebra le detrás a todo el mundo y compró 18 millones de dólares ¿cómo puede ser posible esto? bueno esto es lo primero que se tiene que hacer un Estado que se respeta va a buscar los beneficiarios y no hace esta política tan pasasada de decir no porque el fondo es bueno porque el fondo tal cosa el fondo tal otra y resulta que el fondo es el mismo de siempre y va a ser simple y mismo porque su única función es subordinar a la política del capitalismo central en este caso el capitalismo financiero y cuando no podamos cumplir la meta y ahí cierra la figura cuando no podemos cumplir la meta dicen bueno pero a cambio quiero entonces el oro de Aguarrica que todavía no se explotó quiero el gas que van a sacar a 6.000 metros de nivel del mar a 307 kilómetros de la costa marplatense quiero los minerales raros como se llama minerales raros y el litio de la puna argentina quiero el petróleo que vamos a sacar de San Carlos en Mendoza quiero el oro y la plata que vamos a sacar de Farmantina en Chile para ver que el pueblo se oponga quiero el hierro y la plata que se va a sacar de la museta de Chubut en el gastric para ver que el pueblo se oponga todo eso y nosotros cruzamos el brazo diciendo bueno el gobierno dice que va a pagar con crecimiento ¿qué es lo que digo? es posible esto es mentira ¿cómo vas a pagar? nosotros tenemos un producto de 416.000 520 millones de dólares no vamos a poder pagar 45.000 millones de dólares por crecimiento no lo vamos a pagar con activos lo vamos a pagar con reducción de la topical y con activos cuando esa reducción no alcance sino que está hecho para que no alcance con la venta de activos como a su vez en su momento vinieron por las privatizaciones y quedaron con somillas compras después que la pasaron la devolvieron YPF la devolvieron hasta ahí nomás porque el que llegó pagó por YPF lo que no vale en ese momento y ahora por el 51% YPF lo que no valía lo pagó a Repsol y ahora tiene la más que lo que habla Pablo Pablo se me desconectó la compu unos minutos pero me parece que todavía no me estás contestando lo que yo te pregunté que es las consecuencias de un planteo de no pagar y de tener una decisión digna y me estás haciendo pensar me estás haciendo pensar que tengo razón porque si no me contestas te contesto ligeramente el Estado tiene el poder de policía para recargar te hago la pregunta concreta la pregunta concreta ¿se nos dispararía el dólar o no se nos dispararía el dólar? el Estado tiene el poder de policía para controlar eso perdóname perdóname vamos a confrontar un poco hagamos un poco de debate se nos van a paralizar las obras con organismos multinacionales como el Banco Mundial como el Banco de Desarrollo si nosotros entramos en default con el Fondo Monetario Internacional o no ¿se nos paralizarían los convenios que firmamos con China o no? bueno decimos cuando te puedo responder ya está ahí está todo bueno te respondo primero el Estado tiene por de policía para evitar que en vez de que la gente de venir la policía custodien las cuevas para que la gente vaya a comprar ruedas en negro tendrían que ir al revés había que castigarlo porque esos contrabando esos vinieron en negro dinero ilegal mirá si en Francia o Italia que hablamos o Francia y España que hablamos hoy van a permitir esto vos tenés que meter preso a la cueva y tirar de la cueva y llegar contra los bancos tenés que utilizar el poder de policía que tiene el Estado no solamente la acción en la medida de policía tiene la web la unidad de investigación financiera tiene la PIT tiene la superintendencia de entidades financieras y bancarias y bancarias lo que pasa es que lo que hay todo arriba es una cobardía que ni siquiera nos mandan a controlar esto vos tenés que controlar el tipo de cambio vos tenés control de cambio en la norma pero no se cumple porque nadie lo hace cumplir hay que utilizar el poder de fuego que tiene el Estado para controlar todo esto y vas a ver que el lugar no se dispara y el que lo dispara lo metés preso vos todavía está la ley 2680 contra el ácido lo metés preso por especular con el tipo de cambio eso es lo que tiene que hacer un Estado ese Estado no lo va a hacer Alberto Farón que es un cobarde y que nos entregó al fondo que nos entrega y que condena a los jubilados a que cobren miseria por años, cienes y años ese tipo no lo va a hacer seguro ni Martín Cumán que deja de ser ministro acá y va a ser funcionario de algún organismo internacional y no todo tipo lo va a hacer entonces lo que tiene que hacer el pueblo argentino es decir miren las comisiones son estas nosotros vamos a pagar de acuerdo cuando recuperemos esa plata que ustedes alegremente le petaron el matrimo y que alegremente se la llevó una minoría que ni siquiera representa al 1% de la población nosotros vamos a recuperar esa plata y con esa plata la vamos a pagar y va a saber que no lo va a correr a la cambiaria y no va a haber nada bueno bueno yo la verdad es que pensando que las últimas elecciones las ganó la derecha una derecha como cambiemos una derecha no democrática y que inclusive hay una derecha más extrema todavía una ultraderecha la verdad es que veo difícil que podamos llevar adelante medidas que requieren de un pueblo muy unido muy fuerte pero me gustaría poder darte la razón Horacio ¿puedo contestarte? por supuesto que hay complicidad hay complicidad vos piensas que lo que ganan la selección son los que nos endeudaron que cambiemos porque el gobierno no hizo nada para diferenciarse y le dejó la prensa que le pegara todos los días y le siguió pagando a Clarín como le pagaba Macri lo pagando a Oficial una cosa así cobarde y de rendición antes de pelear aceptó que nos llevaron esta situación este gobierno este gobierno que nos lleva a esta situación de que el pueblo no sepa de qué se trata cuando la primera ya en 1810 el 21 de mayo el pueblo se va a la calle diciendo el pueblo quiere saber de qué se trata la obligación era informada del pueblo y decirle este es el estado de situación acá nos llevaron ¿qué hacemos? nunca lo hizo ¿por qué? porque fue cómplice de los que fueron capitales y es cómplice de los que fueron capitales y es cómplice del PONM y esto en eso va a ser drástica no va a permitir que haya ocultamiento esta es la tercera década infame la primera la de Uriugulio Agutín Pejusto Portillo y Castillo la segunda fue la de Menos y la Rúa y la tercera la de Macri Alberto Fernández esta es la tercera década infame y que defiende esto está defendiendo esto que estamos viendo 40% de pobreza en un país como nuestro que el alimento lo pagamos a pesos internacionales que tengamos los jubilados que ni siquiera pueden vivir esto es lo que se está defendiendo cualquiera este acuerdo atiende esta sumisión hacia los intereses imperiales nosotros sabemos que la palabra patriota es porque defendiese el patrimonio y esto va a ser siempre un obendepatria sea lo que sea entre un obendepatria y lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de esto y rodear el Congreso de la Nación e impedir que los diputados cambiemos que ahora se llama Junto como se llame y los diputados cobardes de Masa y de Alberto Parones voten esta indominia en contra del pueblo argentino y que se vuelva a aclarar todo y diciendo bueno la verdad es esta la situación es esta esta Europa benefició una minoría parásitista y rentista esta minoría la tiene que pagar y el Estado tiene que dar los recaudos para que se recupere esa plata y no dejarlo al gordo de mi luque ni provincia que se fugó 18 millones de dólares y cerró casas y dejó 1200 tiempo en la calle y le pagó el 60% de mi administración porque yo me estaba quebrado viví como un payá en mi provincia eso no le podemos permitirlo bueno Horacio siempre es interesante escucharte la verdad que tenés muchas verdades sos un patriota quizá no estemos pensando lo mismo en estos momentos yo tengo una alta consideración del ministro Guzmán entiendo que vos no la tenés pero me pareció importante escuchar tu opinión porque siempre te hemos consultado y hubiera sido una cobardía no hacerlo por no tener coincidencia Martín no sé si quieres hacerle alguna otra pregunta alguna intervención sobre el mismo tema porque ya estamos excedidos en el tiempo no es para es para seguir hablando por supuesto y creo que el leje no está puesto en el contenido del acuerdo que para mí también es despreciable si va por esa vía sino en cómo construir decíamos que era muy difícil que hagamos operativa la empresa de alimentos plantarle al FMI es como mismo para que el campo popular debata cómo y no sé si será posible con este gobierno ¿no? antes de terminar y pidiendo unos minutos más y la operadora no me corta pido un minuto más para hacerte una propuesta porque en este momento no nos escucha nadie y si pensamos Horacio si pensamos en firmar un acuerdo que dentro de tres años este no lo cumplamos y firmamos otro acuerdo y nos da tres años de tranquilidad para poder crecer ¿qué te parece esa idea? pésimo porque las condicionalidades son trimestrales vos lo firmás te lo van a tratar de hacer cumplir las condicionalidades son trimestrales nosotros lo van a condicionar trimestralmente porque ellos lo que quieren es que no cumplamos porque quieren quedarse con nuestros recursos materiales por monedita no eso es un engaño no hay forma de acordar con el FMI lo que tiene que hacer el gobierno es decirle la verdad a su pueblo para eso lo votamos yo no lo voté para que Italia abriva con gobierno y con Martín Guzmán en realidad tampoco le había votado Martín Guzmán o sea realmente me parece todo muy lamentable todo muy lamentable este no es un gobierno nacional y popular vista de serlo si no hubiera admitido los niveles de pobreza que tiene y los niveles de precariedad que hay y no hubiera admitido hacer esta esta payasada no sé cómo calificarlo de decir no estamos hablando con el fondo y salir con este resultado salir con este resultado demuestra la falta de amor a la patria y la falta de amor a su pueblo yo no sé pero me decía con la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación más allá de esta cuestión ¿no ves una cantidad de políticas que ayudan a las pequeñas y medianas empresas a los trabajadores que lograron un crecimiento no hay nada no hay nada de eso y los pobres se lograron hasta la recuperación se va a perder en vista de que lo único que quieren ellos creen que la Argentina es un país de la África subsahariana vienen por nosotros y se crecibiendo que se logró el año pasado Horacio ¿no lo ves como un mérito? un mérito para los sectores ¿quién creció? los exportadores ¿sabes cómo crecieron? vendimos 40 millones de toneladas de grano de maíz 40 millones de toneladas de maíz si vos pagás más caro el pollo el cerdo 40 millones de toneladas una cordillera de maíz en grano vendimos un millón de toneladas de carne así crecimos por supuesto fue récord de récord la obtención de horas del sector agropecuario y agroganadero lo dice muchas gracias muchas gracias Horacio Robelli sabes que tenemos mucho aprecio y te agradecemos yo también y con respeto por ustedes y por Radio Rebelde por eso quiero hacer esta discusión yo tengo una columna en el programa la mañana de los jueves yo tengo mi corazoncito ahí por eso quiero discutir y sé que con ustedes discuto con mis compañeros eso es lo que hago por supuesto Horacio un abrazo grande Horacio muchas gracias bueno conversamos con Horacio Robelli sin sin disfrazar sin sin taparnos sin tapar las diferencias y con la curiosidad y el interés de escuchar a alguien que sabe que es un patriota estoy seguro a mi gusto no quedó claro los los perjuicios y bueno que podría tener una situación de no pago los desastres que puede traer una situación de no pago